Para conmemorar los 103 años del inicio de la Revolución Mexicana, el próximo 20 de noviembre se realizará un acto cívico y el desfile donde participarán alrededor de 1.875 alumnos del nivel medio y medio superior. En la entrevista a la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, detalló que el acto cívico, el cual será precedida por el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, iniciará a las 9 de la mañana en el Jardín Madero, en donde también se entregará el Premio Estatal del Deporte. Para todos, lúcido, porque ustedes muy bien lo saben que este espacio se debe de ocupar o se debe de aprovechar para hacer la difusión, por ejemplo, de las instituciones educativas, de los clubes, de las diferentes asociaciones deportivas, referente a la disciplina deportiva que ofrecen. Esto es un escaparate que sirve para hacer esta promoción, esta difusión. Julieta García añadió que el desfile iniciará a las 10 de la mañana y partirá del Jardín Madero, el cual se espera que tenga una duración de una hora y media. Sacudan los papás, sacudan los niños, los hermanos, sobre todas las cosas porque sabemos que es un día hábil, en la que todas las dependencias están trabajando, las escuelas de la misma manera, pero ojalá puedan tener la oportunidad de presenciar este desfile. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.